Y entre ese reconocimiento se le daba a una chica que se llama Paola Fernández Gómez, ella lleva el mundo de las bicicletas, tanto mountain bike como de carretera, y es una chica que a sus 17 años pues está sobresaliendo, está sobresaliendo en este mundo, campeona provincial, creo que ha sido subcampeona de Andalucía, tercera de España recientemente, es decir, que cada año se está superando y está recogiendo los frutos. Fruto, gracias también a una persona muy cercana a él, a su padre, a Pepe Fernández, que lo tenemos también con nosotros, que mejor que hablar con Paola y con su padre, ambos buenos días. Muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por acogernos aquí un día más. Pepe, la constancia que tiene en el mundo de las bicicletas, de la mountain bike, ¿no Pepe? ¿Cuánto tiempo desde el Club Ciclista de las Halles, cuando eras chiquitito, te acuerdas? De músico, desde el año 66 o 67, ya van unos cuantos años, ya este año he hecho las 36 temporadas de ciclismo. ¿36 años con el ciclismo? 36 años. Y habrá vivido momentos de todo tipo. De todo tipo y cada vez aprendo algo nuevo y siempre me sorprendo con algo nuevo. Y ahora con mi hija pues voy sumando todavía más momentos mejores y siempre tengo esa motivación con ella todavía más, que en realidad es la que me mantiene ahí ahora mismo estos años. Eso te iba a decir porque cuando llegas ya con treinta y tantos años como tú has obtenido títulos de todo tipo, pero hay veces que ya uno llega como quien dice a su listón, dice, me estoy quitando un poquito ya de esta ilusión de lo que tenía, pero aparece Paola y la ilusión yo creo que es más grande, la que tú tienes ahora con Paola, que incluso la tuya, ¿no? Claro, exactamente. Ya todo me vuelco en ella y es lo que me mueve es moverme ahora mismo en el mundo del ciclismo. Hace tantos kilómetros que hacemos tanto en bicicleta como en coche, en autocaravana para recorrer toda España. Y la ilusión es mantenerla ella, mantener la bicicleta, todo. Está pendiente de ella al 100%, lo que me mantiene. Y tenemos un pique entre nosotros por título durante el año y estamos ahí y nos lleva a mejorar también. Ella empezó con siete años la bicicleta. En ese momento, Pepe, ¿tú pensabas que Paola iba a llegar donde ha llegado en este momento, a sus 17 años? Pues la verdad que no, porque con los niños como le dan por una afición y la coge la suelta, pero ella desde el primer día que le entró el buzanillo eso con la bicicleta empezó ahí, pero vamos, ni imaginármelo ni por asomón y menos llegar a lo que ha llegado a hacer, que ha llegado a hacer tercera de España, que dentro de nosotros del mundillo que nosotros lo conocemos es muy grande llegar a hacer un tercero en categoría junior, fémina aquí en España. Pero en la vida, ni nunca me lo planteo con objetivos de que ella llegara a nacer, sino que ella disfrutara del deporte, que es lo que hemos hecho, hacemos sus amigos, llevamos una vida sana y que ella ame este deporte como ella lo ama, la verdad que lo ama. Paola, la misma pregunta que a tu padre, ¿tú pensabas a los siete años de que iba a seguir el rumbo de tu padre o iba a ser como cualquier niño o niña que coge su bicicletita para arriba y para abajo? ¿Tú pensabas que te iba a dedicar a esto? Pues la verdad que no, yo, es más, cuando empecé estaba más dedicada, como quien dice, al karate, porque competía en karate y eso, y me gustaba más, pero un momento que cambié, no sé por qué, me empezó a gustar más la bici y ya quise llegar más lejos, es más, estos dos años anteriores he estado haciendo cuarta en el campeonato de España y ya tenía el gusanillo y ya este año ha sido el de la medalla y la verdad que estoy súper contenta y no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. No esperaba, tú cuando veías a tu padre, que tú tenías siete, ocho, nueve, diez años y veías a tu padre con la bicicleta, todos los días con la bicicleta, compitiendo de un sitio a otro, que te acompañaba a tú, tu familia, iba con él, ¿te gustaba ese mundo para ti? Sí, la verdad que cuando íbamos a los Open de España y yo era todavía de categoría de escuela que no podía correr, estaba deseando de llegar a la categoría cadete, no podía esperar más para ir a correr un Open de España, para ir con la selección andaluza y cuando llegó ese momento no podía estar más feliz. En definitiva que siempre ha tenido el objetivo de llegar a lo más grande, al campeonato de España, Andalucía-España, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Siempre era tu objetivo ese? Sí, y sobre todo más que nada, más que nada y con la selección andaluza. Y Pepe, ¿cómo ha sido la trayectoria de tu hija para llegar a esto, ya podemos decir, profesional casi, ¿no? Sí, la verdad que los entrenamientos muy ordenados, yo he sido su entrenador durante todos estos años y la verdad que la progresión, ella, por sus condiciones físicas, es una niña que tiene unas condiciones genéticas bastante, bastante buenas. De hecho, desde chica, el haber practicado el karate, la forma bastante bien físicamente el desarrollo de su cuerpo y todos estos años lo que ha ido progresando, progresando, que ha progresado tanto que yo no me lo esperaba tampoco. No ha cogido sorpresa porque hemos estado a un paso ahora mismo de irnos al Mundial, a Canadá, que no hubiera cogido sorpresa porque el seleccionador estuvo hablando conmigo y me quedé y de uff. Digo, no me voy a meter un lío porque yo no me esperaba que ahora, en este mes de septiembre, que pudiera ella, con la selección española, que seleccionara y a un Mundial, que no la veo tan preparada como para ir a un Mundial, pero ha sido un momento que se ha quedado ahí, con el tercer puesto, hasta hoy, a rarra que va a la primera y la segunda. Se ha quedado a 30 segundos en la última huerta de meterse ya en un Mundial y hace ya algo grande que, ya te digo, pues ella condiciones tiene y sobre todo tiene la mentalidad del deporte, que es lo que hace un deportista más que la genética, porque al final de cuentas entrenamos todos los días, días de lluvia, viento, calor, y ella lo lleva súper bien y eso a lo largo de los años lo ha demostrado y ahí está dando el fruto ahora. ¿Recordáis, Paola, la primera vez que competiste una prueba? Pues que ya hace un montón de tiempo. Por lo menos 10 años, ¿no? Por lo menos. Me imagino que sería a nivel así provincial, una competición por aquí cercana, ¿no? Sí, a nivel provincial y en categoría principiante. Principiante. ¿Y había muchas niñas? Sí que había. Ahí habíamos por lo menos 10 o 12 a nivel provincial y ya a esta altura quedo, en mi categoría quedo yo sola a nivel provincial. Por eso, es muy difícil. Una persona joven, Pepe, como tu niña, 17 años, en el mundo del deporte, y ya hay que pensar, profesionalizar este deporte, está llegando ya muy lejos, a puntito del mundial. De lo que ofrece la vida, que hay mucho ocio por ahí, mucha diversión. Es decir, poquito a poco se sale de ese camino y se va a otro. Claro, exactamente. Es muy complicado el mundo por esto, por el desarrollo social que tenemos, que nos incita a hacer otras actividades de ocio, como ellos, en el caso de los fines de semana, de sus amigos, que ya de todas formas los lleva súper bien. Lo compagina todo, que todo es posible. Los estudios, sobre todo los estudios. Yo siempre, para mí los estudios, si al final los estudios es lo que te va a dar tu vida, aunque sea un deportista de élite, después al final tienes que volver a tu vida normal durante unos años. Entonces hemos incidido mucho en que ella estudie. Entonces, ella lo ha llevado siempre súper, súper bien. El compaginar una cosa con otra. Los amigos, en el mundo del ciclismo, ella lo sabe, tiene amigos, yo qué sé, cuántos amigos podemos tener. Y después el tema de la convivencia, el que tenemos entre grupos que vamos a las competiciones y esto ha sido tremendo. Es para vivirlo. Es un deporte muy, muy bonito si te lo tomas como la filosofía que lo tenemos. Es que es nuestra forma de vida, es que nosotros nos levantamos, ya estamos con la bicicleta autando, esta mañana hemos estado autando cosas a la bicicleta. Ahora cuando lleguemos nos tenemos que ir a entrenar y ella súper bien. Lo que ocurre, los padres. Los padres, yo creo que debería haber curso de entrenador un poco hacia de los padres. ¿Por qué? Porque ella empieza cuando pequeño, como ella, el que hace de ellas muchas niñas, pero se van perdiendo porque también los padres lo instigan mucho, lo llevan muchas competiciones, que no resulta, no hacen que el niño disfrute del deporte, que resulta después ya cuando, en estas categorías ya es cuando tienen que rendir. Entonces van perdiendo. Ahora mismo en Andalucía quedan solo Paola y Lucía Maso. Quedan dos y de las dos que quedan son las que han hecho segunda y tercero en un nacional. Por delante de Cataluña, que es una potencia en ciclismo, delante de las gallegas, delante de Navarra incluso. Y eso se consigue a base de que han quedado las que realmente les gusta el deporte porque los dos padres que tienen más o menos somos descarcados. Hemos mantenido ahí esas chispas para que vayan poquito a poco. Lo que estamos comentando, Pepe, que durante el camino se van despegando las compañeras, las chicas, se han quedado ahora mismo Lucía y Paola en este camino. Es difícil, ¿no? Seguir hacia adelante una chica joven como tú, Paola, de seguir hacia adelante. Es difícil, hay que tener mucha constancia y querer uno mucho este deporte, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque cuando tus amigas te dicen, vamos a salir, tú le dices, no, tengo que irme a Valencia, por ejemplo. Pues la verdad que, yo qué sé, da un poquito de coraje, como quien dice, pero si a ti te gusta y eso, vamos para adelante, vamos para Valencia, vamos a competir allí, al fin de semana siguiente a otro lado y así todos los días entrenando, sacrificio, esfuerzo y así se consiguen las cosas. Una manera también de conocer el mundo, conocer España. Este último campeonato creo que ha sido Navarra, ¿no? Sí, en Navarra. ¿Qué te parecía que ya es tierra? ¿La primera vez o ha ido ya varias veces por allí? No, yo allí es la primera vez que he competido y la verdad que allí el circuito era increíble, súper técnico, súper duro. La verdad que se lo curraron, aunque en algunas zonas había un poquito de peligro, pero la verdad que estaba bastante bien. Estaba muy bien. Paola ya recibió homenaje de, creo que diputación, la Federación Gaditana, ¿no? De ciclismo, la andaluza española, con los campeonatos que estamos citados, es decir, que prácticamente desde que haya poco o no de conseguir. Bueno, tercera de España pasará al primer lugar, ¿no? Claro, ese es el que hay que buscar. O por lo menos el segundo para ir a un mundial. ¿Te gustaría ir a un mundial? Hombre, yo si me hacía ilusión cuando chica ir con la selección andaluza ya y con la selección española sería lo más. Ya no por correr mundial, sino por ir con la selección española, con estar concentrado con los mejores de España y la verdad que sería increíble. Sería increíble. Ahora mismo pertenece a la selección andaluza. Sí, andaluza. ¿La española ha estado...? No, todavía no. Porque es a partir de junior y han cogido este año a las dos primeras del campeonato de España y ya esperan el año que viene a ver qué pasa. Son las que están dentro de la selección española, ¿no? Sí, sí. Las dos primeras. De todas formas, la progresión que lleva ella, yo de todas formas le he enfocado el trabajo a... Este año es primer año de junior. Yo todo el trabajo lo tengo enfocado a este segundo año de junior, al año que viene. Se lo tengo enfocado al trabajo que va a hacer el trabajo fuerte de este invierno. Ella está adaptándose, porque claro, un periodo de adaptación, tú le dices... Ellos empiezan de chiquitito competiciones de media hora, después pegan el zarto a cadete, que ya se pegan una hora. El circuito, se mete en circuitos ya grandes de los mayores y ya junior se mete ya más caña que entrenar ya entre dos, tres horas. Que este año lo me voy sobrellevando, que ella misma siempre me dice, papá, ¿te acuerdas que venían por aquí hace tanto tiempo y yo no podía? Y me parecía mucho y ella va progresando y entonces ya ella ha conseguido mentalizarse de lo que son hace horas y kilómetros. Y ese es este invierno lo que vamos a trabajar y ella lo que necesita es esa mejora, esas horas de dedicarle un poquito más. Y esperemos que el año que viene, pues, de esos frutos de ella ya que está concienciada tanto mentalmente como físicamente. Paula, ¿te gusta el entrenador que tiene? Pues claro. Es el mejor que podía tener. Hombre, además cuando yo tengo que estudiar o lo que sea, pues, es más fácil decírselo y me cambia los entrenos o lo que sea. Lo peor que son 24 horas con el entrenador, ¿no? Bueno, no pasa nada. Que ya 24 horas, ¿no, Pepe? Sí, el control es mayor. Y lo bueno que tenemos que la conozco sus debilidades, sus fortalezas y trabajamos las debilidades. Las fortalezas se las deja a un lado y es bastante fácil entrenar con ellas porque no me cuesta trabajo. Yo era increíble cuando era más pequeña porque no me va a pasar nunca. Yo he sido entrenado de muchos niños y he tenido muchos buenos resultados con niños y con mayores también. Pero con ellas ha sido increíble. Yo he llegado a ir subiendo una subida y verla llorar y preguntarle, ¿pero por qué llora? Y es porque quería ir más rápido y forzarse más y de esa impotencia de querer más llorando. Y digo, eso no puede ser. Y el impituce que tenía no lo he visto en nadie. Es bastante... Y como padre tiene también su punto débil en las competiciones porque me hace sufrir a mí durante la competición. Las emociones. Aunque ya en las últimas carreras siempre competimos en la misma manga. Yo salgo primero y ella después sale por detrás y me ahorro el trago ese que tenía antes cuando era más pequeña. Que la veía correr acompañándola, animándola con la mecánica y después corría yo. Ahora ya competimos distinto. Pero, por ejemplo, en el campeonato de España ella compitió al día siguiente que yo... Y eso me fundió mentalmente, me fundió la presión que tenía con ella. Que sí, te fundió. Sí, a mí yo competí el día antes, vamos, yo me retiré. Yo iba segundo con el primero, ahí delante, pero mi mente no... No estaba para esa. Estaba todo emborcado. Este campeonato de España se me ha hecho bastante grande. Y Pepe, tú que llevas tanto tiempo en esto de las bicicletas, mountain bike y carretera, ¿tú crees qué futuro le puedes augurar a tu hija? Con 17 años, ¿dónde ha llegado y dónde puede llegar? Pues puede llegar hasta donde ella quiera. Lo que ella quiere es dedicarle en el tiempo y podamos, porque ya te digo, los principazos de los estudios, que ya el año que viene terminará bachillerato y ella quiere estudiar una carrera. Y donde ella quiera, y forzándose, puede llegar. Yo siempre te lo digo, eres la más fuerte, dentro de las que eres la más fuerte, por el tiempo que le dedicas y las condiciones que tienes, eres la más fuerte. Si tú dedicaras más, podría dar mucho más. Entonces, lo que ella quiere dedicarle y el tiempo que ella quiere dedicarle, pues eso es el resultado que va a tener. Ella puede llegar a alcanzar ahora mismo y le ha demostrado que es lo máximo. Lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Puede conseguir. Lo que quiera. ¿Qué te parece? Lo que tú quieras, Paola. Pero tu padre dice que la constancia, el entrenamiento, el esfuerzo, tiene que ser todos los días. Claro, ese es el problema. Que, por ejemplo, este último mes que he estado entrenando fuerte, pues lo he estado haciendo bien, todo perfecto, pero en la época de estudio y todo eso me cuesta más trabajo, hace más horas y eso porque yo me tiro toda la mañana en el instituto y cuando llego tengo que salir a entrenar. Y yo cuando salgo a entrenar yo ya estoy, vamos, muerta, reventada, entonces me cuesta más trabajo que, por ejemplo, levantarme por la mañana y nada más tengo que hacer entrenar. Y ya me tiro todo el día a costa a reventar y hago la tarde, salgo y ya por la mañana otra vez a entrenar y así la rutina todo el día. Tú estás esperando el fin de semana más tranquila, ¿no? Claro, esperando el fin de semana. Lo pego que el fin de semana está la carrera. Eso sí, tenéis que descarretar, ¿no? Claro, los fines de semana normalmente, el problema que tenemos también, los viajes que normalmente salimos, las carreras, sobre todo cuando salimos fuera de Andalucía, salimos a lo mismo el jueves, llegamos el viernes, entrenamos allí, después la huerta, a lo mismo salimos, como hemos salido a lo mismo de Castellón de Sol en el Pirineo a Aragonés, que salimos a las 2 de la tarde, de allí volvemos a Arco, llegamos a las 7 de la mañana, nos pegamos 15 horas de cose, después todo eso se va apagando y sobre todo en los niños más. Entonces, por eso tampoco le metemos muchas carreras nacionales, hacemos el Open de España y no metemos muchas, porque si no, también mucho sufrimiento. El tema del viaje, las carreras, la presión, es bastante duro, los viajes hacen bastante largo, no es tan fácil solo competir, sino el llegar hasta allí, después la huerta cuando vienes cansado, cuando te has pegado un tute de una carrera y vienes de vuelta, 15 horas de cose, y un día y otro, y una semana y otra, es duro. Y Paola, ¿tú cómo ves este deporte? ¿Mejor para el hombre, para las mujeres, la mujer que el hombre? ¿O son los dos iguales? Ahora mismo está mejor para el hombre que para la mujer, la verdad, pues siempre hay más beneficio para los hombres, aunque ya poquito a poco se está cambiando y estamos consiguiendo que seamos iguales, pero hasta hace poco, por ejemplo, en las carreras de escuela salen los niños y a los 30 segundos salen las niñas, entonces los últimos niños van estorbando a las niñas y no pueden hacer su carrera en condiciones y ese problema lo he tenido yo siempre, ahora parece que de vez en cuando lo arreglan, pero sigue igual y la verdad que yo qué sé, eso habría que cambiarlo porque todas tenemos que tener las mismas oportunidades. ¿Tú crees que podría ser mixto? ¿Que no hay 30 segundos de diferencia, sino todo el mundo un pelotón y salir todo? Debería de ser así, en parrilla 5 niñas, 5 niños y que salgan todos y que cada uno se ponga en su posición y así nadie estorbaría a nadie. ¿Tú crees que aquí se deben distinguir los sexos? A ver, para la hora de competir, sí, porque un niño nunca va a tener las mismas condiciones físicas que una niña porque por genética tiene que ir mejor, sí o sí, pero después a la hora de la competición yo creo que deberíamos salir todos juntos y que cada uno coja su sitio. Además, esto ha sido una lucha que yo he tenido desde que yo era pequeña, habíamos un grupo de padres y siempre hemos tenido una lucha con el tema ese de la discriminación hacia la mujer, hacia una lucha emotiva, hemos conseguido mejoras, hacieron discusiones, pero en un mundo muy masista, en el ciclismo era un mundo masista que poco a poco lo hemos ido ordenando y al día de hoy hemos conseguido por lo menos, ya hay las mangas femeninas, masculinas, ya no salen los 30 segundos como dice Paula antes, ya hay una manga, salen las niñas en una manga y los niños en otra, por eso, porque las mejores niñas siempre alcanzaban a los niños un poco más rezagados, que también los padres eran un poco crueles con los tíos porque cuando la alcanzaba, por ejemplo, Paula, la alcanzaba a los niños, le recriminaban que la había alcanzado a una niña y eso tampoco estaba bien. Entonces todo eso hemos ido mejorando, muy poquito a poco, han sido 10 años, pero hemos mejorado, aunque ella que no lo ha vivido como yo, hemos mejorado mucho, mucho y nos queda mucho, mucho porque hemos mejorado. Ya de por sí, el año pasado en el campeonato de España, en la reunión técnica que estuve yo, una de las mis propuestas se ha llevado este año, que en el Open de España hay una manga solo para mujeres, que antes las mujeres las ligaban también con hombres y ahora hay una manga exclusiva para las mujeres. Conté con esa que mejora muchos aspectos en el tema de esto, de la organización, porque siempre las mujeres se dejan un poco al lado y estamos viendo en la Copa del Mundo que dan el mismo espectáculo que los hombres ahora mismo y tiene un nivel grandísimo la mujer. Espera que mejora mucho. Y hablando, Pepe y Paola, del último campeonato de España en Navarra, el que se ha celebrado hace un par de semanas, ¿cómo fue? ¿Paola? Pues fue un subidón increíble, la verdad. Yo estuve todo el fin de semana con la selección, concentra, el sábado por la tarde fuimos al circuito para ver cómo estaba, más o menos, y yo cuando vi el circuito cómo estaba, no me convencía, no me convencía. Estaba súper dándole vuelta a la cabeza de cómo estaba el circuito porque la bajada estaba muy mal. Y no estaba yo muy convencida de la carrera del día siguiente, pero ya cuando el domingo me monté en el rodillo por la mañana, sentía las piernas súper bien, que no me dolían nada, que llevaba fuerza y ya convencía, me metí en parrilla, salí a tope, al principio me quedé taponada y me quedé sobre el puesto 10 o 12 aproximadamente y en la última subida de la primera vuelta empecé a remontar y me puse quinta y ya al comienzo de la segunda vuelta, tercera, y ahí a tope, a aguantar el tipo para que la cuarta no me cogiera y casi, casi que la segunda se me quedó ahí a 30 segundos que podría haberse recortado si hubiera habido una vuelta más, pero súper contenta, la verdad que no me esperaba sentirme tan bien y nada, más feliz que nunca. La segunda tu compañera, Lucía, ¿no? Mi compañera Lucía, sí. ¿Tenéis un pique entre las dos? Sí, siempre, es que somos las dos únicas que habemos en Andalucía y siempre tenemos que tener ese pique, pero a la hora de competir a nivel nacional y vamos las dos juntas con la selección, somos compañeras, en lo que nos podamos ayudar nos ayudamos, pero después en la competición, claro, está que la que esté más fuerte tiene que llegar antes. Sí, claro. Lucía entró por un poquito, ¿no? Un poquito más. Sí, 30 segundos aproximadamente entró. 30 segundos, son mucho en esto de la carrera, ¿no? La verdad que, a ver, al principio me llevaba mucho más porque yo me quedé taponada, pero poco a poco fui recortando, pero me aguantó ahí los 30 segundos y entró delante. Entraste tercera, te llevaste medalla de bronce, ¿no? Sí, medalla de bronce. Que ya es un logro importante, ¿no? En un campeonato de España. Súper importante y más que nada porque los otros dos años anteriores de cadete me quedé a la puerta, en la cuarta posición y ya necesitaba esa medalla. ¿En cadete cuarta? En cadete cuarta, los dos años. ¿Y ahora en junior tercera? Tercera. Ah, primer año, junior primer año. Junior primer año. Segundo, Pepe, ¿se podemos aspirar a oro, plata? Sí, puedo aspirar a oro. Además, ella, después yo analizando, porque, claro, mi labor de entrenador es analizar la carrera de ella y cómo fue la carrera. Decir que, explicar un poco lo que ella decía del circuito que no le convencía, porque el circuito cuando tú, el circuito está, como quien dice Virgen, no ha pasado a mucha gente, el circuito tiene unas condiciones, cuando van pasando se va haciendo roderas, se va desgastando las bajadas, se pone super peligroso. Además, tuve que atender gente que se había roto rotura de nariz, rotura de muñeca, clavícula. El circuito era muy, muy técnico, tenía unos saltos increíbles, tenía... Y entonces, claro, se va rompiendo y es lo que dice ella, que por eso no le convencía al sábado, porque ya las trazas se han cambiado en una rodera y entonces es muy complicado. Respecto a que ella puede ganar, en realidad, analizándolo, no ganó porque había una bajada, porque la bajada muy complicada, muy complicada, te pone una alternativa. ¿Qué ocurre? Que la bajada más complicada, yo decidí con ella, digo, no te tires por la bajada esta, porque puedes dudar, puedes caerte, hacemos una alternativa, la alternativa se perdía entre 15 y 20 segundos, pero le aseguraba de que no iba a haber una caída, un tapón allí que se aseguraba. Ahora, agregamos esos 20 segundos, 20 segundos por huerta, al final llegó un minuto y ella al final lo que perdió respecto a la segunda fue en 30 segundos y respecto a la primera lo que perdió fue un minuto y medio, que si hubiera ido delante, que también el ciclismo no hace falta una referencia, no es lo mismo, y contigo mismo tirando, que cuando llevas a alguien delante que vas a por él, que le pasó la última vuelta con Lucía, que por eso casi le da alcance, bueno, yo creí que le daba alcance en la última subida, pero le faltó un poco más de vuelta, entonces ella aspira primero, pero bastante bien, ahora sí lo tengo muy claro. Pepe, ya haciendo el esfuerzo y tú sufriendo. Yo sufriendo, yo corrí... Cuando viste una tercera, a ver si llegamos a la segunda. Yo cuando salió, yo confiaba en ella, pero claro, está ahí Cataluña, está la Gallega, está incluso la Navarra, Estíbali, que quedó cuarta, que han estado todo el año compitiendo en el Open de España y ella la han mantenido ahí, lo mejor que ha hecho Paola este año, un sexto puesto en el Open de España, sexto, séptimo, octavo, noveno era su puesto ahí con la... Y claro, no me esperaba de que ella fuera avanzada tanto en ese tiempo por respecto a las otras corredoras que yo las había entrenado en el circuito y sobre todo las catalanas, las dos catalanas venían muy, muy fuertes, venían bastante, bastante fuertes y cuando me encontré a Paola que venía ahí tercera en la segunda vuelta ya, me parecía increíble y yo en el circuito corriendo, el circuito tenía 5,100 km y yo corría para un lado, para otro, aparte llevaba mi cámara de fotos para hacerle fotografía y en la última subida desde la otra punta del circuito me corrí 3 km por medio del campo, por medio de los matojos, saltando por allí, por los pinos y para acompañarla y la verdad que sufrimiento bastante, pero a la vez mucha emoción, eso es increíble. Hay que ver lo que cambia las cosas en Pepe, yo tengo en la mente una foto tuya subiendo en la calle El Murete y detrás de una niña animándote, que era Paola, corriendo ahí por la cuesta de San Pina, ¿eh? Tanto corre tú por ella, ella por ti. Exactamente, es lo que estos días todo el mundo me ha referido, la foto esta que tenemos de la cuesta de El Murete, que está de eso tan famosa, además la tengo de fotos de perfil en mi Facebook y nos ha recordado todo el mundo a esto, que ahora me toca a mí y no tenemos fotografía, aunque la carrera la retransmitieron en directo en la televisión, no tenemos esa fotografía, pero él fue la tónica durante la carrera. Pero Pepe, ¿no haces fotografía? ¿Lo vivieron ustedes? Exactamente. Tanto tú como ella. Exactamente, lo que viví ahí ya me lo llevo yo para siempre. Claro, claro que sí. Ha tenido mucho reconocimiento aquí Paola, entre ellos el alcalde, el martes tuvo una junta de gobierno y decidió a tres deportistas de arcos, Paola una de ellas, hacer un reconocimiento. Paola, que Arcos de la Frontera te reconozca tu esfuerzo en este deporte, ¿qué te parece? Pues la verdad que me parece bastante bien, estoy muy agradecida con todos porque hay muchos deportistas en arco y que me lo hagan a mí, pues la verdad que me agrada bastante y darle las gracias por el reconocimiento. Gracias por ese reconocimiento. Pepe, Paola se le reconoce ya en su pueblo, que ya eso es difícil, dice que nadie es profeta en su tierra, ya lo está haciendo Paola, tú también has sido, cómo no. Pero a nivel también de la provincia de Andalucía, de España, ¿cómo se ve a Paola Fernández? Pues se ve, la verdad que tiene una buena imagen, sobre todo aquí. También tenemos la suerte de que la Federación Andaluza la tenemos aquí en Jerez, el presidente es amigo nuestro, aparte del presidente de la Federación es amigo nuestro, el seleccionador Javi Macías, el seleccionador de la Andaluza es amigo, Cristóbal Zanche que es seleccionador nacional también, amigo personal mío de venernos en las carreras, de hablar, de comentar cosas, y Paola dentro del mundillo, tanto ella como un amigable con todos los niños, con todas las niñas, y dentro de los padres y todo, y como somos una cosa como... Una familia. Una familia. Sí, pero ella y yo como somos un único, porque padres e hijas que compitan y al nivel que competimos, que yo también gano, que ella gana. Nosotros hemos sido campeones en Andalucía los dos a la vez en el mismo año, vamos a un Open de España, los dos al menos hacemos podio, un padre e hija, y eso es muy raro, hoy en día somos la única pareja, padre e hija, que estamos ahí compitiendo a gran nivel, y los dos hacemos más o menos el mismo resultado, entonces ella es reconocida por todo el mundo, y tiene muy buena imagen con respecto a, tanto a la Federación Andaluza como a la Española, y nosotros también el nombre de arco, que siempre llevamos nuestra bandera de arco, lo primero que colgamos donde vamos, llevamos nuestro nombre de arco a todos lados, y ya te digo, Paola, es muy bonito que lo reconozca en arco, porque yo sé lo que te reconozcan, además yo lo reconozco de mayor, ella hará más niña, no le echará tanto cuenta, como cuando pase unos años, verá que es muy grande que te reconozcan. Sí, porque cuando ya uno tiene una trayectoria amplia, dice, mira, me han reconocido, porque sí, llevo ya como Pepe treinta y tantos años, pero aquí, Paola, que tiene diecisiete años, que está metiéndose en este mundo y ya tiene ese reconocimiento, eso le dará alas, ¿no?, para seguir trabajando, luchando y superando. Yo todo lo que me reconozca y todo lo que consiga y todo me va dando más motivación para seguir para adelante y para otro año más, que está ahí a tope. Este año ha sido un buenísimo año. El año que viene Pepe me decía que segundo de junior espera mucho más. Esperamos siempre, yo siempre espero mucho más. Yo lo que pasa es que nunca me pongo objetivo, es decir, tenemos que ganar tal competición. Lo que sí me propongo es, tenemos que entrenar a tal intensidad, tantos días y poner todo ese énfasis en el entrenamiento. Después ya del resultado, llevo muchos años, yo me he esforzado y sé cuándo, con mi esfuerzo, el resultado que voy a tener y si no lo hago, sé que tampoco lo voy a tener. Entonces, sé que trabajando mucho, al final vienen los resultados. Entonces, ahora el objetivo es ese, entrenar mucho este invierno para tener los resultados en lo que es primavera, verano. Y si ella lo hace, los va a tener seguros. Y hablando de eso de la motivación, yo sé que ahora cuando salgamos de esta entrevista, cuando vayamos a la bicicleta me va a dar una caña hoy impresionante. Te va enterada. Te va enterada porque va a supermotivar. Ella es así, yo la conozco y va con ese, estas son cosas que te dan alas. Siempre hace poquito, el ratito que estamos que ir charlando contigo y eso, pues ya sé que ahora verás tú cuando me montes la bicicleta. Ahora que yo me lo diré, te doy un poco más de relaj y ella que está ahí más fuerte, que está moviendo vatios ahí bastante. Sí, porque Pepe también hay que reconocer las cosas, los éxitos, los triunfos, porque todo no es competir, competir, competir. Tiene que tener ratito de eso, de decir, venga, este logro, este reconocimiento, la gente que está hablando de nosotros, que estamos llegando. Claro, es que al final la competición es el reconocimiento. Al final, yo siempre lo digo, para nosotros, por ejemplo, para mí, el ganar o el perder es lo mismo, tú tienes lo mismo. Lo que pasa es que cuando el competidor lo que quiere es ganar, el reconocimiento, porque al final lo que te va es el reconocimiento. El trofeo da igual que sea, antiguamente queremos unos trofeos muy grandes, eso que había es muy grande, ahora te dan un trofeito muy chiquitito, pero el reconocimiento es un subjeto del podio. Y que la gente te... hay que ver qué es lo que ha hecho esto. Eso es una satisfacción para el deportista, es lo más... Es que es condición de deportista, a lo mejor no tiene sentido en la vida el quedar primero por delante de los demás, pero es un vicio, la competición es así, es querer ganar. Es un juego. Es un juego. Y hay que ganar. Unos ganan, otros quedan ahí. Exactamente, y todos los puestos tienen que haber, pero el ganar es una satisfacción muy grande, muy grande. Yo que he ganado, yo llevo primeros puestos, tengo en mi palmaré, tengo 260 y tantos puestos, 260 y tantas carreras tengo que ganar, y entonces te vas acostumbrando, pero nunca te acostumbras a ganar. Siempre te gusta ganar, otra vez, te gusta ganar. Y ya eso es bueno o es malo, Pepe, porque te acostumbras a lo bueno, y ya participas y tú tienes que ganar. Claro. Es bueno porque te da confianza en ti mismo. Tú sales con los demás, siempre tienes el miedo, porque todo el mundo me pregunta, ¿tú no tienes nervios cuando la salida? Yo tengo los mismos nervios que la primera competición que hice, exactamente los mismos. Estoy asustado, estoy siendo este. Y además tú ves las pintas de los compañeros, hay que ver las piernas que tiene este, hay que ver la bicicleta, hay que ver lo en forma que se ve. Y después dices tú, pero yo soy uno más, uno más como ellos y voy a salir. Y después cuando da el airway, le pisto el estazo de salida y arranca, y empieza a ver que se quedan atrás, o tú vas ahí medio viendo y dices, hostia, que es el trabajo que he hecho y yo estoy fuerte y soy equis valedero. Y cuando gana entra por meta primero, eso es un subidón, un par de deportistas es... Cuando, Pepe, cuando hablabas de los trofeos, que antes eran muy grandes, las son más chiquititos, fíjate, entre los dos yo no sé cuántos trofeos tendré, ¿hay una habitación llena o dos? Tenemos... Nueve vitrinas. ¿Cuántas vitrinas? Nueve. Nueve vitrinas. Nueve vitrinas. Tenemos el salón, yo tengo un salón que tiene cinco metros de largo, pues tengo todo un testero de los cinco metros, casi hasta el techo, está todo lleno de trofeos, y los trofeos no están claros, ya estamos amontonados, están amontonados. El último censo que hicimos, teníamos 500 y poco de... De trofeos. De trofeos. Tenemos mayor de campeón, tenemos unos 60 mayores de campeón de la provincia de Málaga, porque aunque competimos aquí en Cádiz, también podemos llegar a ser campeón de la provincia de Málaga, provincia de Cádiz, campeón de Andalucía, Open de Andalucía, Open de España, que también tengo yo. Ranking Andalucía. Ranking Andalucía, campeonato duro para que tengo yo de policía y bomberos, campeonato de España de bomberos que también tengo. ¿Y te faltan algunos? En tu mente dice, pues mira, este no lo tengo, a ver si lo consigo. ¿El campeonato de España? Me falta el campeonato de España, que siempre tengo una prueba, ahí, el campeonato de España siempre se me atracanta, es la última prueba. Tengo todos los puestos, tengo sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, me falta el primero. Y me falta también lo que he hecho este año, retirarme, no, también está bien, digo, por ese lado, por el campeonato de España. Lo tiene todo, hasta retirarte. La primera carrera en mi vida que me he retirado fue en el campeonato de España, que todo el mundo se cree que ha sorprendido. Es increíble que tú, con tu ímpetu que tú tienes, que te hayas retirado de una carrera y en un campeonato de España. Pues alguna vez tiene que ser la primera. Pero fíjate, Pepe, hay que saber ganar y hay que saber retirarse en el momento que es adecuado. Exactamente, cuando tu mente te dice, no está para competir, para eso, para querer el máximo, que también me ha pasado lo contrario, de querer competir tanto, llego una vez a darme un... me quedé bloqueado del peso, que casi me tuvieron que atender los médicos a la entrada en meta, que me pide de tanto esfuerzo, de querer tanto, de esforzarme tanto, de decir no paro, no paro y doy más, a donde puedo llegar si mi mente puede más que mi cuerpo. Tanto una cosa como la otra. Hay veces que la mente puede más que tu cuerpo y otras veces el cuerpo puede más que tu mente. Bueno, vamos a terminar ya, estaríamos toda la mañana saldando un poquito por aquí. Paula, ahora el movimiento es de la mountain bike. Y tu momento, también tiene carretera. ¿Te gustaría seguir en esta misma línea o te gustaría cambiar a otro tipo de carreras? No, no, yo voy a seguir con la montaña, la carretera es algo extra que voy a hacer porque me gusta competir siempre todos los años el campeonato de Andalucía de carretera y como lo hice bien, pues el seleccionado me ha llamado y la voy a correr el campeonato de España para ayudar sobre todo a mis compañeras a ver si pueden hacer algo pero yo voy a seguir todos los años con la montaña porque es lo que me gusta las carreras son más apasionantes como más exigentes y me gusta más. Dice que va a ir al campeonato de España para ayudar a tus compañeras. Claro, porque yo yo no sé competir en carretera entonces yo voy a llegar fuerte sí, pero no sé no creo que vaya a cenar entonces como mis compañeras llevan todo el año corriendo en carretera pues si le puedo ayudar en algo pues ahí estaré. Sí, sí. ¿Y dónde te gustaría llegar? ¿Al mundial? Claro. Esa es la meta más alta que hay en el mundial y con la selección española y al mundial y una olimpiada y una olimpiada ahora está muy difícil la olimpiada por el tema de que la puntuación que hay que conseguir para tener plazas en España al tener pocas féminas no tenemos muchas plazas para las olimpiadas ahora para todo que para el año que viene creo que puede haber una y ahí está Rocío del Alba está luchando por hacer puesto la Copa del Mundo para que España tenga una plaza de féminas en la olimpiada y yo creo que cuando a ella le toque en los años que ella le toque puede que haya plaza pues estamos mejorando mucho en el ciclismo femenino a nivel nacional aquí en España y puede que una olimpiada pero un mundial ya está bastante bien Las mujeres están de moda en el deporte el fútbol una primera división que ya se quiere comparar con la del hombre exactamente igual ¿Cree que la mujer también en esto de la mountain bike en el ciclismo puede llegar también a esa altura? Sí, sí, exactamente es que van a llegar van a llegar seguro y el futuro de las mujeres yo es que como yo me desarrollo en mi mente antimasista porque tengo hija y sobre todo ella en el deporte y yo admiro yo una mujer que hace deporte y de la forma que lo hace y tan válida y ahora con esto del fútbol que a mí el fútbol me gusta pero no estoy apasionada del fútbol pero ver las mujeres esto de los equipos femeninos y me pongo a ver el fútbol es increíble de que de que haya esas mujeres que se ponen ahí que lo que hace falta es eso que haya mujeres que se pongan a hacerlo que nos quitemos ese estigma de que el deporte es masculino o femenino sino que es para todo y hay categorías para ellas y que se pueden desarrollar y con el tiempo esto es estamos a años luz de lo que va a ser el deporte dentro de unos años pero se llegará a que el ciclismo y el deporte femenino hace un tan televisivo y tan apasionante esto no le va a tocar a Paola vivirlo si yo creo que puede ser ella tiene la carrera deportiva de Paola ahora mismo con 17 años que date cuenta que también las femeninas que compiten las buenas buenas tienen 30 y tantos años las buenas buenas están ahí rondando los 30 años y ya tiene 17 nada más le queda puede terminar la carrera volver a competir otra vez y está ahí en la élite vamos entonces está en la mitad del camino está empezando está empezando muy 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 empezando y ahora con la carretera tampoco sabemos dónde vamos a terminar fue de Legan Bernal que ha ganado el Tour de Francia que lo vimos nosotros en el 2015 en el Mundial en Andorra que estuve viéndolo y me llamó la atención este chaval que era un colombiano porque hace de Colombia y va segundo en el Mundial de Junio de Montanba y en Andorra y al final se metió al ciclismo de carretera y ha ganado un Tour de Francia con 22 años es increíble y ahí estamos total bueno pues te vamos a dar gracias a Pepe y Paola antes de terminar pues cómo va a ser el entrenamiento de hoy hoy con esto de venir a la radio te has trocado un poquito el horario pero ya la va a encasillar en otro sitio otro horario de carretera y ahora para contrarrelo hace falta una bicicleta específica de contrarrelo que se la he tanteado yo de aquí y de allí un cuadro de aquí un manilla de aquí y hoy le vamos a probar y que ella pruebe las sensaciones sobre la cabra porque decir que ella que ganó el campeonato de contrarrelo de Andalucía pero ella fue allí a la aventura ella llegó allí y dice papá esto hay un llanito y unos acoples le ponemos a acoplar el manilla y no era favorita para nada porque tenemos ahí Julia Sanchez de Jerez que ahora mismo en carretera es una niña que está ahí bastante bien está compitiendo a nivel nacional y le va bastante bien está en un equipo vasco compita a nivel internacional va a Bélgica y esto y le sacó Paola le sacó 27 segundos en la contrarrelo que cuando Julia y padre Juan miraban la la clasificación no se creía que Paola le hubiera metido 27 segundos en una crono era increíble y entonces ahora vamos a hacer probar la bicicleta de contrarrelo que influye mucho llevar un buen material para esto claro porque sobre todo que no te falles entonces hoy tocaremos y haremos una horita y media con la calo que hace ya a estas horas una horita y media es lo que toca de un poquito de fuerza con la cabra con qué cara te mira Paola diciendo una horita y media vamos a estar una horita y media y la voy a tantear para que tampoco me vaya muy fuerte decir que también que entrenamos ya un medio de potencia y entrenamos con unos vatios que no nos pasamos ya el tema del pulso también lo controlamos el pulso pero ahora entrenamos por la fuerza que desarrolle que es un gran logro que hemos hecho en los entrenamientos porque es una manera de controlar la fuerza que hacemos sobre la bicicleta y hoy le toca hacer un poquito de vatio pues nada gracias por estar aquí con nosotros suerte Paola suerte Pepe por lo que todavía queda un trocito de competición todavía no ha terminado la temporada no, no, no nos queda ahora esto el campeonato de España que nos quedan dos semanas para irnos para Asturias para Grado en Oviedo que ya competirá en la crono y la prueba en línea que la prueba en línea hará de Gregario de Julio y de Paula intentará ayudarle meterse a la escapada y esto durante la carrera y la crono lo dará ya dos y ya con eso espero terminar la temporada porque después nos engañaremos alguna prueba por ahí menos más porque para septiembre estaréis ya tranquilos ¿no? septiembre, octubre sí, ya hay pretemporal correr, gimnasio un poquito de bici él no es más tranquilo al contrario es más estresante porque él corre a pie empieza uno con la hueta el gimnasio nos agobia un poquito porque somos de estar al aire libre volver a empezar ¿no? volver a empezar otra vez caemos a cero llevar cuerpo a cero como quien dice y hacer una base para después ya en noviembre empezar ya a meter kilómetros y hay que tener un cuerpo una base bastante buena y el periodo que nos toca pues nada enhorabuena a los dos son ustedes un ejemplo de arco de la frontera padre, hija, hija y padre que estéis en esa competición como estáis y los pensamientos de uno y los pensamientos del otro el triunfo del uno es del otro y ahí lo lleváis entre los dos que sería así la cosa Pepe y Paula muchas gracias muchas gracias a ustedes siempre por acogernos gracias